Mayor es el que está conmigo Más fuerte es el que está por mí Mayor es el que está conmigo Más fuerte es el que está por mí Poderoso el poderoso Mayor es el que está conmigo Mayor es el que está conmigo Más fuerte es el que está por mí Mayor es el que está conmigo Más fuerte es el que está conmigo Mayor es el que está conmigo Más fuerte es el que está conmigo Más fuerte es el que está por mí Poderoso el poderoso ¿Cuántos saben que él es poderoso? Y ahí le damos la gloria y la honra en esta hora Padre Santo así te ofrecemos Señor Estas ofrendas Señor que los hermanos hayan traído Señor Odieramos lo que hayan traído Padre Te pedimos que lo recibas Señor y que tú sigas bendiciendo Aldador alegre a aquellos que no pudieron También suple toda necesidad Señor En el nombre de Jesús te lo pedimos Recibelas Amén En esa bendición puede tomar su lugar Y bienvenidos de nuevo a cada uno de ustedes A las visitas que están aquí Vemos a un joven Ahora es primera vez Bienvenido joven Esperemos que disfruten este servicio Que le estamos ofreciendo al Señor Y cada uno de ustedes Los que estén por primera vez en este lugar Les damos la bienvenida Y a cada uno de ustedes Verdad que ya son miembros Bienvenidos también En sus hogares Si hay alguien en su casa Allá viéndonos También le damos un saludo de aquí Bueno estamos ya A último del mes Mañana estamos a primero de Febrero Ya se fue el primer mes hermano El tiempo pasa tan rápido Que si no nos damos cuenta No alcanzamos a hacer lo que Estamos planeado hacer en este 2021 Si es que usted tiene algún plan Mi plan es servir a Dios Ese es mi plan servir a Dios Más que el año pasado Porque en realidad el Señor está a las puertas Y Él merece que le Sirvamos Que le honremos Que le glorifiquemos Todos los días de nuestra vida Él merece gloria Y Él merece honra Siempre Todo el tiempo Y de eso se va a tratar la enseñanza El título de esta enseñanza es Dios merece siempre Ser glorificado Por sus hijos Por aquellos que son hijos De Dios Así es que vamos a hacer una oración Para que el Señor nos dirija Y que así el Señor nos hable Por medio del mensaje Padre Santo Padre bueno Gracias te damos Señor Gracias Padre Porque nos has traído a este lugar Porque tú nos vas a hablar Ya te hemos alabado Te hemos glorificado Con la alabanza La adoración Pero ahora queremos Escuchar tu palabra Y te pedimos que Tú nos hables Que sabemos que nos vas a hablar Pero que nuestros oídos Estén atentos Al mensaje A tu palabra Y que no salgamos Como entramos Sino más bendecidos Más Padre Celestial Edificados con tu palabra Transformados De tal manera Padre Que no seamos los mismos Cuando salgamos de este lugar Te lo pedimos En el nombre de Jesús Haz la obra En nosotros Amén Vamos Primeramente En esta enseñanza Al libro de Números Capítulo 20 Versículos Del 7 Al 13 Números Es el Cuarto Libro de la Biblia Dice Habló Jehová Moisés Diciendo Toma la vara Y reúne la congregación Tú y Aarón Tu hermano Y habla a la peña A vista de ellos Y ella dará su agua Y le sacarás Aguas de la peña Y darás De beber A la congregación Y a sus bestias Entonces Moisés Tomó la vara Delante de Jehová Como él Le mandó Y reunieron Moisés y Aarón A la congregación Delante de la peña Y les dijo Oíd Ahora Rebeldes Os haremos Hacer salir Aguas de esta peña Entonces Alzó Moisés Su mano Y golpeó la peña Con su vara Dos veces Y salieron Muchas aguas Y bebió La congregación Y sus bestias Y Jehová dijo A Moisés Y Aarón Por cuanto no Creístes en mí Para santificarme Delante de los hijos De Israel Por tanto No meteréis Esta congregación En la tierra Que les he dado El 13 Estas son Las aguas De la rencilla Por las cuales Contendieron Los hijos De Israel Con Jehová Y él Se santificó En ellos Vemos allí Ese caso Ya en los versículos Anteriores De los que leímos La gente Se quejaba De que no había agua Y decían Que mejor Se hubieran muerto En Egipto Que Dios Que Moisés Los trajo A ese lugar A ese desierto Solamente para Matarlos de sed Y empezaron A quejarse Como siempre Se estuvieron Quejando Todo el tiempo Mientras estaban En el desierto Y va Moisés Delante de Dios Delante de Jehová Va Moisés A decirle Mira el pueblo Lo está quejando Y que quieres Que yo haga Aquí es donde Dios le da Instrucciones Y acuérdense Que Dios le dijo Reúne al pueblo Junto con Aarón Y así lo hicieron Como Dios les dijo Reunieron al pueblo Delante de la peña La peña Era una roca gigante Me imagino Y esa peña Tipifica a Cristo Porque era una Peña espiritual No era una roca normal Era una peña espiritual Por eso a Jesucristo Se le llama La roca La peña Y entonces Reunieron al pueblo Como Dios les dijo Y ya cuando el pueblo Estuvo reunido Dios les dijo Háblale a la peña Le dijo Moisés Cuando ya el pueblo Esté reunido Delante de la peña Tú le vas a hablar A la peña Y la peña Va a dar sus aguas Era tan sencillo Solamente que reunieran Al pueblo Lo más difícil Era reunir al pueblo Porque crees que el pueblo Era rebelde Era lo más difícil Lo más fácil era Decirle Moisés A la roca Hablarle Y decirle Suelta el agua Que tienes Para este pueblo O como él hubiera querido Solamente tenía que hablarle A la peña Y la peña Iba a dar sus aguas Dios no le dijo Golpéala Y ese fue el error De Moisés Pero también Moisés estaba enojado Porque si vemos Las palabras En el versículo Donde dice Después de que lo reunió Les llamó rebeldes Porque dando a entender Que Moisés Estaba muy enojado Con el pueblo ¿Verdad? Dice Y reunieron Moisés Y Aarón A la congregación Delante de la peña Y les dijo Oíd ahora rebeldes En otras palabras Los insultó Jehová no les dijo Ve y reúne al pueblo Y insulta a los delante De la peña Dios no le dijo eso Hicieron una cosa Reunieron al pueblo Pero lo insultó Moisés A todo el pueblo Con estas palabras Que Dios no le dijo Que dijera estas palabras Lo único que tenía que hacer Es hablarle a la peña Para que soltara el agua Pero muchas de las veces El hombre siempre Quiere hacer las cosas A su manera Y en este caso Moisés tenía ira Y se dejó llevar Por la ira Y a causa de su ira No entró A la tierra prometida Que Dios le había prometido Que iba a entrar Por eso tenemos Nosotros que Aguantarnos la ira Hermano Muchas veces Porque cuando nosotros Dejamos Soltar la ira Con nuestros impulsos Podemos dañar El ministerio O dañar la situación En nuestra vida A nuestro alrededor Con nuestras palabras Y con nuestro enojo Por eso tenemos Que estar siempre Dependiendo de Dios Humillados delante de Dios Siempre en oración Decirle Señor Quítame esta ira Quítame este enojo Estos impulsos Que no los quiero en mí Y Dios lo va a hacer De un hombre Violento Te puede hacer Un hombre manso Y humilde Si tú te dejas Moldear por Dios Pero claro Hay que reconocer Que tenemos ese problema Y que necesitamos cambiar Y el Señor Nos puede cambiar Aquí ese fue El error de Moisés Se dejó llevar Por la ira Y no solamente eso Les dijo rebeldes Sino que golpeó la roca Cosa que Dios le dijo Solamente háblale Él la golpeó dos veces Porque ya había sucedido Antes Que Dios le dijo En otra ocasión Que también el pueblo Se quejó que tenía sed Dios le dijo Golpea la roca dos veces Y la roca va a soltar agua Pero en esta ocasión Dios le dijo Háblale No le dijo Que la golpeara Y ese fue su error Y ahí Donde ya Él Digamos Allá acabó Su ministerio Porque duró Cuarenta años Por el desierto Con el pueblo Soportándolo Y solamente por no Obedecer a Dios En esas palabras Ahí acabó Su ministerio Le dijo Sabes que No vas a entrar A la tierra prometida Vas a morir Antes de entrar Y así sucedió No entró Moisés Por los impulsos De la ira Del enojo Pero después Dice Dios Porque De ahí Hijo No Dios Saqué el tema Porque no me Santificaste Delante Del pueblo Regañó a Moisés Y Aarón Porque no Lo santificaron Que dice el otro Versículo El 12 Y Jehová Dijo a Moisés Y Aarón Por cuanto No creíste Primeramente No creyeron En lo que Dios Había dicho No creíste En mí Para santificarme Delante De los hijos De Israel Por tanto No meteréis Esta congregación En la tierra Que les he dado O sea Que allí Moisés Se dejó llevar Por la ira Y no santificó A Dios Delante Del pueblo Dios quería Que obedeciera Tal y como Él le había dicho Y no lo hizo así Y si las aguas Dieron La roca La peña Dio las aguas Pero no santificó A Dios Porque no obedeció A Dios El 100% Sino que se dejó Llevar por la ira Y no santificó A Dios Delante De la congregación Y de ahí Saqué yo El tema Porque muchas De las veces Nuestra ira Nuestro enojo Que a veces sentimos Puede ser Que no santifiquemos A Dios Que no glorifiquemos A Dios Que no honremos A Dios Delante De los demás Cuando damos Un mal testimonio No honramos A Dios No glorificamos A Dios Sino que ya Somos nosotros Y ya Dios No es glorificado Ni exaltado Por nuestras acciones Porque nuestras acciones Son carnales Y a Dios No le agrada Entonces tenemos Nosotros que Depender de Dios Siempre Entender que No somos perfectos Y que podemos fallar En cualquier momento Y estar siempre Agarrados del Señor Todos los días Porque si podemos fallar Somos humanos Pero tenemos que Siempre reconocer Que si fallamos Que reconozcamos Nuestra falla Y le pidamos Perdón a Dios Bueno esa es la introducción De la enseñanza Porque vamos a hablar Demasiado Acerca de lo que es Honrar a Dios Donde en la Biblia Muchos no honraron A Dios Muchos no santificaron A Dios Porque el ego La arrogancia La altivez La obstinación Se apoderó De ellos Y ellos se sentían Más grandes Aunque Dios Porque ellos no Glorificaban a Dios Con lo que ellos eran Siendo que Dios Les dio el poder Y tenían que glorificar A Dios Vamos por ejemplo A Daniel capítulo 4 Versículos del 1 al 3 En el libro de Daniel Vamos a hablar De Nabucodonosor Recuerden que aquí El viernes Melvin trajo la enseñanza Y habló un poco Del orgullo De Nabucodonosor Vamos a hablar solamente Unos cuantos versículos Para ver la historia De Nabucodonosor Que fue lo que pasó Dice Nabucodonosor Rey Aquí está el rey Nabucodonosor Dando sus palabras Es un saludo del rey Este libro es de Daniel Pero él Este capítulo Él da su saludo En el capítulo 4 De Daniel Y da su testimonio Dice Nabucodonosor Rey A todos los pueblos Naciones y lenguas Que moran En toda la tierra Paz O sea multiplicada Conviene que yo Declare Las señales Y milagros Que el Dios Altísimo Ha hecho Conmigo Dice Cuán grandes Son sus Señales Y cuán potentes Sus maravillas Su reino Reino Sepiterno Y su señorío De generación En generación Vemos aquí Un rey Dando gloria A Dios Al inicio De este capítulo Porque él va a contar Su testimonio Todo el capítulo 4 Es el testimonio De él Y él habla Como él Como Dios Trató con él Y no Y no vamos a leer Todo el capítulo Porque es largo Porque se trata De un sueño El reino Mucodonosor Tuvo un sueño Y en ese capítulo 4 Cuenta un sueño Que tuvo Y sus adivinos Todos Sus sabios Que él tenía No le pudieron Dar la interpretación Del sueño Y él se turbó Porque ese sueño Era un sueño Espiritual Que Dios le había dado Acerca de su reino Y él sabía Que tenía significado Pero no había Que él interpretar El sueño Pero como Daniel Estaba entre los sabios Y lo mandó llamar Y Daniel Le interpretó el sueño Y le voy a narrar Un poquito Lo que es el sueño El sueño Era de que él soñó Un árbol Bien grande Que llegaba hasta el cielo Y era ancho Y alto Y dice que en ese árbol Él miraba que allí Anidaban las aves De los cielos Y debajo Del árbol Este También Estaban las bestias Del campo Y todo mundo Venía A refugiarse Debajo de ese árbol Y a comer Del fruto De ese árbol Y dice Yo no sé Qué significa Este sueño Entonces Daniel Le dice La interpretación Dice Dice que duró Como una hora Para darle La interpretación Porque ya Daniel Sabía la interpretación Pero no se la quería decir Porque era Acerca de su reino Acerca de él mismo Pero después De una hora Que dice Que estuvo allí Callado Nabucodonosor Le dijo Dime la interpretación Y ya le dijo La interpretación La interpretación Dice Ese árbol Grande Gigante Ese árbol Eres tú Y tú eres grande Entre todas las naciones Porque él era Era un imperio Ya Fue el primer imperio Dice Y a ti viene Todo mundo A comer De ese árbol Que ese árbol Tipifica tú Ese árbol Tipifica tu vida Tu reinado Dice Pero un día Va a ser cortado Un día Va a ser cortado Ese árbol Y solamente Van a quedar Las raíces Porque esa era La interpretación Que dice Que soñó Que ese árbol Fue cortado Y solamente Se quedaron Sus puras raíces Y dice Y Y va a quedar Las puras raíces Y después Dice Vas a durar Siete años Sin tu reino Y después Va a volver A retoñar El árbol Y va a volver A hacer Un árbol Como antes Entonces El consejo Que le da Daniel A Nabucodonosor Se encuentra En el capítulo 4 Versículo 27 Solamente le narré Más o menos Lo que es el sueño Por el largo Pero si vamos Al capítulo 4 Versículo 27 Aquí Daniel Le aconseja A Nabucodonosor Lo que debe de hacer Acerca de ese sueño Dice el versículo 27 Por tanto Rey Acepta Mi consejo Dice Tus pecados Redime Con justicia Y tus iniquidades Haciendo misericordias Para con los Oprimidos Pues tal vez Será eso Una prolongación De tu tranquilidad Dijo Ya que Algún día Vas a ser cortado Como ese árbol Va a ser talado Yo te aconsejo Que tú redimas Tus pecados Que tú reconozcas Que tú no eres nadie En pocas palabras Dijo Tú dependes de Dios Dios te ha puesto Como rey De toda la tierra Dice Pero pórtate bien Ayuda a aquellos Que necesitan Ser ayudados Y sea un hombre De ejemplo Ayuda Por eso dice ahí Dice Redime Tus Dice Redime Tus Dice Tus pecados Redime con justicia Y tus iniquidades Haciendo misericordias En otras palabras Sé misericordioso Para con los Oprimidos Dice pues tal vez Será eso Una prolongación De tu Tranquilidad En otras palabras Si tú eres justo Si tú eres misericordioso Puede ser que eso Te dé tranquilidad En tu reinado Ese fue el consejo De Daniel Pero vemos La arrogancia En el capítulo En el versículo 28 y 30 Porque ya Entonces Ya Daniel Perdón Ya el rey Ya había pasado Todo lo que Ya se había Ya había pasado Mucho tiempo Dice Todo esto vino Sobre el rey Nabucodonosor Aquí está lo que vino Sobre el rey Nabucodonosor Mientras él estaba En su reinado Dice Al cabo de doce meses Pasados en el Dice Paseando en el palacio real De Babilonia Dice el 30 Habló el rey Y dijo No es esta La gran Babilonia Que yo edifiqué Para casa real Con la fuerza De mi poder Y para gloria De mi majestad Vemos aquí el rey Gloriándose Vanagloriándose Diciendo que lo que Él edificó Fue por su mano Y él se hizo Muy arrogante Muy altivo Diciendo que No poniendo A Dios Como que Dios Lo puso como rey Porque él sabía Que Dios Lo había levantado Como rey Pero no le quiso Dar la gloria a Dios Si no dijo No es esta La gran Babilonia Que yo he edificado Con mis manos Todo lo que veo Todo lo que está Lo hicieron mis manos Y yo soy En otras palabras El más grande Eso se volvió Bien arrogante Y dicen los otros Versículos El 31 y el 32 Aquí habla Dios Con él Dice Aún estaba la palabra En la boca del rey Cuando vino Una voz del cielo A ti se te dice Reina Bucodonosor El reino Ha sido quitado De ti Y el 32 Y de entre los hombres Te arrojarán Y con las bestias Del campo Será tu Habitación Y como los bueyes Te apacentarán Y siete tiempos Pasarán sobre ti Hasta que reconozcas Que el altísimo Tiene el dominio En el reino De los hombres Y lo da A quien él quiere Dios mismo Habló con él Y le dijo Tu reino Se te va a quitar Se te ha sido quitado Porque no glorificaste Al rey Al Dios del cielo Porque él es el que pone Y él es el que quita Tenemos un presidente nuevo Si fue la voluntad de Dios Algo va a pasar Sabemos que Él pone y quita Los hombres solamente Somos instrumentos Ya sea para En las manos de Dios O ya sea En las manos del enemigo Porque en realidad Hay dos reinos El reino de las tinieblas Y el reino de la luz Y solamente Esos dos reinos Reinan En el ámbito espiritual Entonces los hijos de luz Son los hijos de Dios Los hijos De las tinieblas Son los hijos de Satanás Que le sirven a él Tiene también Satanás También tiene sus seguidores Entonces vamos aquí A un Dios hablando con Rey Con el rey Nabucodonosor Diciéndole Diciéndole Que en realidad Su reino va a ser Quitado Por cuanto no glorificó A Dios Acuérdese que ese es el tema Que Dios merece Siempre ser glorificado Por sus hijos Por nosotros Cuando Nabucodonosor Reconoce que De Dios Es el poder Y él hace Con el hombre Como él quiere De acuerdo a su justicia Le es devuelto El razonamiento Vamos al versículo 34 Y el 37 Del 34 al 37 Allí es cuando ya Pasaron siete años Porque dice que Siete tiempos Iban a pasar Siete tiempos Se refiere a siete años Dice más Al fin del tiempo Yo Nabucodonosor Acuérdese que el capítulo 4 Lo está escribiendo Nabucodonosor Y está narrando Todo lo que pasó Dice más Al fin del tiempo Yo Nabucodonosor Alcé mis ojos al cielo Y mi razón Me fue de vuelta Y bendije al altísimo Y alabé Y glorifiqué Al que vive por siempre Cuyo dominio Es sempiterno Y su reino Por todas las edades Todos los habitantes De la tierra Son considerados Como nada Y él hace Según su voluntad En el ejército Del cielo Y en los habitantes De la tierra Y no hay quien Detenga su mano Y le diga ¿Qué haces? Ese es nuestro Dios Dice En el mismo tiempo Dice Mi razón Me fue de vuelta Y a la majestad De mi reino Mi dignidad Y mi grandeza Volvieron a mí Y mis gobernadores Y mis consejeros Me buscaron Y fui establecido En mi reino Y mayor grandeza Me fue añadida Ahora yo Nabucodonosor Alabo Engrandezco Y glorifico Al Rey de los cielos Porque todas Sus obras Son verdaderas Y sus caminos Justos Y él puede humillar A los que andan Con soberbia Así es que no andemos Con soberbia Hermanos Porque nos va a humillar Tarde o temprano La soberbia Es del diablo El orgullo Es del diablo La altivez Es diabólica A Dios Lo que le agrada Es la humildad La mansedumbre Todo Son los frutos De Dios La arrogancia La altivez El orgullo Todo eso viene De Satanás Y hay mucha gente Que se vuelve Idola Se vuelve Arrogante A un siervo De Dios A un hijo De Dios Llega A veces El tiempo Donde creen Que son ellos Y no es Dios En su ministerio Y más al final Vamos a estar hablando Si me da El tiempo Que escribí Bastante acerca de eso Pero vamos a seguir La enseñanza Para no salirnos Del carril Si vamos a Ecclesiastes Capítulo 1 Mi versículo Capítulo 1 Y capítulo 2 Esos dos capítulos Hablan de un rey Que fue el que escribió Este libro De Ecclesiastes Que fue Salomón Vamos Al versículo 12 Del capítulo 1 Primero Y luego al 16 Solamente vamos a tocar Esos dos versículos Del capítulo 1 Y luego vamos al capítulo 2 Del 4 al 10 Primero Ecclesiastes Capítulo 1 Versículos 12 Y luego al 16 Aquí está hablando El que escribió el libro De Ecclesiastes Dice Yo el predicador Fui rey Sobre Israel En Jerusalén Sabemos que Salomón Fue el que escribió Este libro Dice Hablé yo en mi corazón Diciendo He aquí Yo me he engrandecido Y he recibido En sabiduría Dice Y he creído Crecido en sabiduría Perdón Sobre todos los que fueron Antes de mí En Jerusalén Y mi corazón Ha percibido Mucha sabiduría Y ciencia Aquí él está diciendo Verdad que Él fue un rey Y que él fue sabio Y en ese tiempo No había un rey Más sabio que él Porque Dios le dio sabiduría Él está diciendo Quién era él Pero ahora vamos Al capítulo 12 Perdón Al capítulo 12 Versículos del 4 al 10 Para entender más Lo que él hizo Los logros que él Hizo en su reinado Cuando él era rey Dice Engrandecí mis obras Edifiqué para mí Casas Planté para mí Viñas Acuérdense que Estos versículos Están hablando de él De lo que él hizo Para él Me hice Me hice huertos Y jardines Y planté en ellos Árboles De todo fruto Me hice estanques De aguas Para regar de ellos El bosque Donde crecían Los árboles Compré siervos Y siervas Y tuve siervos Nacidos en casa También tuve Posesión grande De vacas De ovejas Más que todos Los que fueron Antes de mí En Jerusalén Me amontoné También plata Y oro Tesoros preciados De reyes Y de provincias Me hice de cantores Y de cantoras De los deleites De los ojos De los hombres Y de toda clase De instrumento De música Y fui engrandecido Y aumentado Más que todos Los que fueron Antes de mí En Jerusalén A más de esto Conservé Conmigo Mi sabiduría No negué A mis ojos Ninguna cosa Que deseara Ni aparté De mi corazón De placer alguno Porque mi corazón Gozó De todo mi trabajo Y esta fue Mi parte En toda mi faena Vemos aquí Este rey Hablando De su vida Hablando De sus logros Pero todo Era para él Dios le dio Sabiduría Para que reinara Pero para que reinara Conforme a la voluntad De Dios Dios le dio Sus reglas También Dios le dijo Yo te voy a dar Sabiduría Mucha sabiduría Porque le pidió Sabiduría Le dijo ¿Qué quieres que te dé Para tu reino? Dice yo lo que quiero Es sabiduría Para dirigir este pueblo Y Dios le dio Sabiduría Pero también Le puso sus condiciones Y también le dio Sus límites Pero aquí el rey Se dejó llevar Por la carne Por los ojos Por eso dice allí Yo no negué A mis ojos Nada Que los ojos Desearan Yo tuve todo Lo que yo quise Tuve plata Oro Tuve todo Y tuve Las mujeres más hermosas Él las tenía Tuvo 700 esposas Y tuvo 300 700 novias Concubinas O sea que él tenía Todo lo que él quería Él miraba Una muchacha bonita En el pueblo Y decía Tráganmela Para mi palacio Y todo lo que él quería Todo lo tuvo él Pero para él No para Dios Para él deleitarse En la carne De eso está hablando Este libro Este libro Se dice que El rey Salomón Lo escribió después Parece que fue restaurado Después de que él Porque falló Y parece que fue restaurado Después él escribe Eclesiastes Proverbios Y cantares Después de que Dios a lo mejor Tuvo misericordia de él Pero vamos ahora A Reyes capítulo 11 Versículos 9 y 10 Porque allá Va a decir Cómo Dios habló Con él Dios tuvo que hablar Con él Después de que él Se desvió De los caminos De Dios Por todo lo que Acabamos de leer Pensando solamente En él En su grandeza Y en toda su sabiduría Y pensó que todo Eso era de él Y no le dio A Dios la gloria Y la honra Vamos allá Primera de Reyes Capítulo 11 Versículos 9 y 10 Dice Él no mandó Él no obedeció a Dios A sus instrucciones Sino que él Se volvió a la idolatría Todas estas mujeres Que él tenía Eran mujeres Paganas Eran mujeres Idólatras Adoraban ídolos Dioses ajenos Tenían sus altares En diferentes lugares Y él se inclinó Y dice que El amor de ella Hacia ellas Lo inclinaron A obedecerlas A ellas Y le decían Al rey Este es mi Dios Este es mi Dios El que adora A mi gente Mi pueblo Mi nación Y permíteme Que yo también Lo siga adorando Y Dios Como amaba A sus mujeres Les daba permiso Y aún Fuera del palacio Entre los lugares Cerca del palacio Allí les hizo Sus altares A sus mujeres Para que adoraran Ídolos Allí cerca Donde él vivía En su palacio Les dio todo ese permiso Y que pasó Que las mismas Mujeres Lo inclinaron A que él también Adorar a esos ídolos Y dejó a Dios En los versículos anteriores Habla de todo lo que él hizo Él hizo tremendas Se hizo una idólatra 100% idólatra Pero parece que Dios Lo restauró Porque estos capítulos Estos libros Que leímos de Eclesiastes Como que los escribió Después de que Dios A lo mejor Lo perdonó Y él Se dio cuenta Que estaba mal Y aquí escribe Estos libros De Eclesiastes El Cantares Proverbios Por eso hermanos Tengamos cuidado No porque Dios Está con nosotros Hablando ahora De la iglesia De nosotros No porque Dios Está con nosotros Nos sintamos más grandes De lo que somos Porque Porque todos Se lo debemos a Dios Como hijos de Dios Nosotros no tenemos Que sentirnos Más que nada Y más que nadie Sino que Siempre glorifiquemos A Dios Por lo que somos Si usted es un ministro Si usted es un líder Todos se lo debemos A Dios Porque de él viene De él viene todo Toda la La sabiduría De él viene Todos los dones Todo lo que nosotros Hacemos Tiene que ser Para gloria De Dios No tenemos Nosotros que sentirnos Yo soy mejor Que aquel Yo soy mejor Que aquella Sin mí Esto no funciona No podemos Nosotros Van a gloriarnos De lo que estamos Haciendo De lo que somos Porque entonces Nosotros le estamos Quitando la gloria A Dios Y ya nos estamos Poniendo como que Nosotros somos Y no es Dios En nosotros Como dice Primera de Corintios Capítulo 15 Versículo 10 El apóstol Pablo Más bien El versículo 9 Y luego el 10 Dice el apóstol Pablo En su En esta carta Dice Porque yo soy El más pequeño De los apóstoles Que no soy Digno de ser Llamado apóstol Porque perseguía La iglesia De Dios Acuérdense que Él era un Perseguidor de la iglesia Antes de ser Llamado apóstol Dice Pero por la gracia De Dios Soy lo que soy Y su gracia No ha sido En vano Para conmigo Antes He trabajado Más que todos ellos Hablando de los apóstoles Pero no soy No yo Sino la gracia De Dios Conmigo Él dice Yo he trabajado Más que los demás apóstoles Por misericordia Soy un apóstol Porque yo perseguía La iglesia Dice Pero yo soy Lo que soy Por la gracia De Dios No yo Sino Dios Conmigo Él le está dando La gloria aquí A Dios Dice Aunque yo he trabajado Mucho Pero no soy yo Sino Dios Conmigo Entonces Así tenemos que ser Nosotros Lo que hacemos Para Dios Es por su gracia Es por el don Es por el llamado Que Dios nos haya hecho Lo que tú Estés haciendo O lo que Dios Te vaya a poner a hacer Siempre hay que darle La gloria a Dios Porque de Él viene todo Él es el que pone Él es el que quita Sin Él Nada somos No podemos hacer nosotros Nada De nuestra cuenta Que glorifica a Dios Todo tenemos que decirle Señor Es por tu misericordia Y es por tu gracia Que hacemos lo que hacemos Y así glorificamos a Dios Las últimas dos alabanzas Que cantamos aquí De adoración Eran para glorificar a Dios Si usted se acuerda De la adoración Eran cantos Para glorificar a Dios Para adorar a Dios Porque Él se merece La gloria y la honra Y mientras nosotros Nos congreguemos Mientras nosotros Sirvamos a Dios Siempre vamos a darle La gloria a Dios Siempre vamos a estar Humillados delante de Dios Reconociendo Que por Él Estamos en este mundo Y es con un propósito De glorificar su nombre Así es que No se descuide No Sígase congregando O siga buscando de Dios Donde quiera que esté Y siempre dele la gloria a Dios De lo contrario Nos pasa lo que estos reyes Nabucodonosor Que fue humillado El rey Salomón Dios le habla fuertemente Porque le dio la espalda Porque se fue a adorar Ídolos Y eso nos puede suceder A nosotros Nos podemos volver Ídolatras también De nosotros mismos Y hay muchos ministros Que yo conozco Que yo he visto En las redes sociales Que en realidad Ellos son ídolos ya Porque ellos Se ponen Como que Dios Como que ellos son Más que Dios Por lo que hablan Por la arrogancia Según como ellos hablan Ellos se creen muy grandes Pero si Dios los humilla ¿Qué van a hacer? A todos nos puede pasar Aquí estamos en este mundo Solamente como servidores De Dios Como siervos de Dios Y nada más Hacemos lo que hacemos Por su gracia Como dice el apóstol Pablo En el Nuevo Testamento Hay un caso trágico De un rey Estamos hablando De aquellos que se enaltecen Y que Dios los humilla Vamos a hablar de un rey Vamos a Hechos capítulo 12 Versículos del 20 al 23 Este rey Era el rey Herodes Y este trágico Suceso Le pasó a él Por no darle la gloria A Dios Y vamos a darnos cuenta En estos versículos Que vamos a leer Dice Y Herodes No lo aclamaba Gritando Voz de Dios Y no de hombres Al momento Un ángel del Señor Le hirió Por cuanto No dio la gloria A Dios Y expiró Comido por gusanos Esto fue Algo literal Hermanos Esto no fue una fábula Acuérdense que La Biblia no miente Y esto era En el Nuevo Testamento Ya después Cuando los apóstoles Estaban ministrando Esto fue real Este rey Herodes Era un Era un villano Era un perverso Y el pueblo Lo aclamaba El pueblo Lo exaltaba Y cuando él hablaba Cuando él Andaba con sus ropas reales Él se sentía Que era un Dios Por eso le dijeron Voz de Dios Y no de hombres Cuando la gente Clamaba Dicían Es Dios Que nos está hablando Pero Y no es el hombre Que nos habla Es Dios Y él se creyó Él se creyó Que era Dios Por eso dice Que un ángel Como Dios Conoce los corazones Dios sabía Que este hombre Se estaba haciendo Un Dios Él mismo Y dice Que un ángel Del Señor Vino Y lo atacó Y los gusanos Literalmente Se lo comieron Su carne Literalmente Se lo comieron Unos gusanos Que aparecieron Me imagino Del infierno Entonces así murió Este rey Herodes Porque dice Porque no glorificó A Dios Porque le dio La razón al pueblo Muchas de las veces Hay ministros Que también así están El hombre Los idolatra El hombre Los tiene Como dioses Y ellos No dicen No Yo Aglorifiquen A Dios Yo no soy Nada sin Dios Y el problema Es que se la creen Y creen Que si son Muy grandes Pero en realidad No le dan La gloria A Dios Y antes Que Dios Ha tenido Misericordia Que no se lo han comido Los gusanos Como este rey Herodes Porque estamos En la gracia Y hay gente Que se aprovecha De la gracia Porque Dios No obra Inmediatamente Pero tarde o temprano Dios va a obrar Y esas personas Que se creen mucho Tarde o temprano Van a caer bien bajo Van a ser humillados Como un abogonosor Por no darle La gloria a Dios Y creerse Más Que todo mundo Hay otro caso También Que lo conocemos Todos En el capítulo Cuatro De los hechos Versículos 36 Y 37 Vamos a leer Y luego nos vamos Al capítulo 5 Donde habla de Ananías y Zafira Que también murieron En ese tiempo Donde murió Este rey Herodes Estos murieron Diferentes Estos eran hijos De Dios Y estos simplemente Murieron No se los comieron Los gusanos Pero murieron Por causa De una mentira Y porque había Codicia en su corazón Avaricia Por el dinero Primero vamos a leer Capítulo 4 Versículos 36 Y 37 Donde habla de Bernabé Que era un hombre Que fue un hombre Que vendió una heredad Dice Entonces José A quien los apóstoles Pusieron por sobrenombre Bernabé Que traducido es Hijo de Consolación Levita Natural De Chipre Como tenía Una heredad La vendió Y trajo El precio Y lo puso A los pies De los discípulos Vemos este acto Este acto De generosidad De este hombre Bernabé Era de buen testimonio Todo lo conocían Era un hombre De buen testimonio Y este tenía Una heredad Tenía un terreno Digamos Tenía un terreno Y vendió su terreno Y lo que vendió Lo llevó A los pies De los discípulos De los apóstoles Para que de allí Este Se cubrieran necesidades Entre el pueblo Entre la iglesia Acuérdense que la iglesia Estaba creciendo Y necesitaban fondo Necesitaban Sostenerse Porque también había Muchas viudas Y vino y trajo Lo que vendió Y lo puso Delante de los apóstoles Para que se distribuyera Entre el pueblo Entre la iglesia Entonces Ananías Con su mujer Vio que A Bernabé Pues Me imagino que Hizo un buen acto ¿Verdad? Y ellos quisieron también Hacer lo que él hizo Y en el capítulo 5 Versículo Del 1 al 5 Vamos a leer Lo que hicieron Estos Dice Pero cierto hombre Llamado Ananías Con Zafira Su mujer Vendió Una heredad Un terreno Dice Y sustrajo Del precio Sabiéndolo También Su mujer Y trayendo Solo una parte La puso A los pies De los apóstoles O sea que Este quiso hacer Lo mismo que Bernabé Porque él Vio como que A Bernabé Lo apreciaron Bastante Porque trajo Lo que trajo De la heredad Que vendió Y él dijo Bueno yo también Quiero ser admirado Yo también quiero Que también se me reconozca Como que soy bien Dadivoso Como que soy bien Generoso Entonces tenían Un terreno Con su esposa Dijeron ¿Sabes qué? Dijo a su mujer ¿Sabes qué? Vamos a vender el terreno Y después que lo vendieron Parece que se les hacía Mucho dinero Para traerlo A los apóstoles Dijeron Vamos a quedarnos Con una parte Como quiera Ellos nos van a dar cuenta En cuanto vendimos La propiedad Y simplemente Vamos a llevarles Una parte De lo vendido Y ya Nos vamos a ganar El aplauso de todos Me imagino Que así pensó Y su mujer Estaba de acuerdo Por eso hermano Tenemos que tener Una esposa idónea Porque su esposa Se une a usted A sus malos Pensamientos Malos Tratos Entonces no es ayuda Muchas de las veces Nuestra esposa Nos tiene que jalar Las orejas Cuando queremos Hacer alguna cosa Indebida Para eso son ellas Para ayudarnos Cuando tú estás Haciendo una cosa Media chueca Ella te tiene que Sabes que esto No está bien Por eso las mujeres Tienen que estar También bien espirituales Porque cuando Las necesitamos Ahí es donde Las necesitamos Cuando nosotros Queremos meter la pata Para que ellas Nos digan esto No está bien Tienes que Pensar bien Lo que vas a hacer Entonces las mujeres Son de gran ayuda Cuando son Ayuda idónea Pero aquí Zafira Le hizo caso Y si está bien Pues nos quedamos Con un dinero Y nos vamos a pasear Y nos vamos a Orlando Por allá A pasear A donde podamos Por allí Que como quiera Pues estamos En la gracia Bueno ellos Hicieron sus planes Pero que paso A Dios No hay quien Lo engañe Y el apóstol Pedro Tiene el Espíritu Santo Por eso dicen Los otros versículos El 3 Dice Y dijo Pedro Ananías Cuando llegó Y le trajo Lo que Dijo Que en eso Había vendido La propiedad Dice Dice ¿Por qué Dice ¿Por qué llenó Satanás tu corazón Para que mintieses Al Espíritu Santo Y sustrajeses Del precio De la heredad? El 4 Dice Reteniéndola No se te quedaba A ti Y vendida No estaba En tu poder ¿Por qué pusiste Esto en tu corazón? No has mentido A los hombres Sino a Dios Dice Al oír Ananías Estas palabras Cayó Y expiró Y vino Un gran temor Sobre todos Los que lo oyeron Porque se dieron cuenta Que la mentira No tenía cabida Entre ellos Y murió Solamente por mentir Pero él tenía Cosas en su corazón De que él quería Ser exaltado Él no quería Darle la gloria a Dios Él quería ser exaltado De que la gente Lo viera Que era muy generoso Pero él había mentido Porque no trajo En lo que había Vendido la propiedad Sino que se quedó Con una parte Junto con su mujer Y a su mujer Le pasó lo mismo Los demás versículos Dicen que Vino su esposa Y también El apóstol Pedro le dijo En cuanto vendiste La heredad En tanto En lo que habían quedado Con el esposo Pues vienen A llevarte a ti Los que acaban De llevar a tu esposo Que acaba de morir Y murió ella también Y también se la llevaron Por no darle La gloria a Dios Por echar mentiras Ellos querían Ser engrandecidos Delante de los apóstoles Como grandes Dadivosos Como grandes generosos Que ayudan En la obra Pero mintieron Por eso le dice El apóstol Pablo Pedro ¿Para qué mentiste? No era necesario Que mintieras Simplemente Si no lo hubieras vendido Simplemente era tuya No tenías que haber mentido Para Y mentiste Mentiste al Espíritu Santo No me mentiste A mí Al Espíritu Santo Y allí murió Vemos allí Que por no darle La gloria a Dios Porque hay otras cosas En el corazón La gente a veces miente Y a veces hace cosas Para no darle La gloria a Dios Y allí Dios Trae juicio a veces Este hombre Este hombre Quiso hacer eso Pero en realidad Eso era lo que había En su corazón Altivez Arrogancia Orgullo Codicia Avaricia Y se manifestó Lo que había Al no haber traído Todo lo que Tenían que haber traído Y mintieron Al Espíritu Santo El apóstol Pablo Nos aconseja En Colosenses Capítulo 3 Versículo 17 Nos da un consejo Para siempre Glorificar a Dios Dice Y todo lo que hacéis Sea de palabra O de hecho Hacedlo todo En el nombre Del Señor Jesús Dando gracias A Dios Padre En el nombre de Él Todo lo que hagamos Nosotros Lo hagamos para La gloria de Dios En el nombre De Jesús Ya sea de palabra Ya sea de hecho Todo sea para La gloria de Dios Para glorificar Su santo nombre En el nombre De Jesús También nos dicen En 1 Corintios Capítulo 10 Versículo 31 El mismo apóstol Pablo Que escribió 1 Corintios También 10 31 Dice Si pues Coméis O bebéis O hacéis Otra cosa Hacedlo todo Para la gloria De Dios Todo lo que hagamos Nosotros Sea para glorificar A Dios Aquí está hablando De la comida Había un dilema De la comida Que a unos comían Este Carne sacrificada A los ídolos Y decían que era pecado Otros Era un dilema grande Dice bueno Pues todo lo que hagan Háganlo para la gloria De Dios Si comen O beben O hacen Cualquier cosa Que hagan Pues háganlo Para la gloria De Dios Glorificando a Dios En todo lo que Ustedes hagan Y eso es lo que Dios nos aconseja También a nosotros Como iglesia Que todo lo que hagamos Hagámoslo Para la gloria De Dios Para glorificar A Dios Aquí de lo que Se trata es de Dios No de nosotros Aquí no importa Ni nuestro ministerio Ni nuestro llamado Lo que importa Es Dios Y todo lo que hagamos En el llamado Que Dios Nos ha hecho Sea para glorificar A Dios No para vernos Bien nosotros Lamentablemente Muchos hacen Todo lo contrario Quieren verse Bien ellos Y a Dios Ni lo toman en cuenta Cuando antes Hacían campañas Evangelistas Iban y Anunciaban Campañas Por ejemplo En nuestros Países Y ya traían Un cartel grande Allí Con un mono Grandote Allí Que era el que Iba a predicar Y abajo Unas letritas Chiquitas Mencionando a Jesucristo Siervo de Jesucristo Fulano de tal Mengano Sutano Con unas letrotas Grandes Y una foto Grande Y abajo Siervo de Jesucristo Pequeñita Las letras Todo el mundo Quería ver El evangelista O el que Iba a predicar Pero a Jesucristo Muy apenas Lo anunciaban Eso es Idolatría Cuando las letras Cuando las letras De Jesús Tienen que estar Bien grandes A este Es el que Adoramos A este Es el que Colorificamos Y abajo El evangelista Pequeñito Ahí que apenas Se mire No Pero todo el mundo Quiere ser exaltado Todo el mundo Quiere que lo vean Grande Y ahí está el problema Que sin Dios Nada somos Por eso hermanos Tengamos mucho cuidado De no Vernos Nosotros Más grandes Que Dios Sino ver a Dios Más grande Que nosotros Porque de Él Es de quien Dependemos De Él Dependemos nosotros Nuestras vidas Nuestra salud Y nuestro ministerio Nuestro llamado Depende de Dios Muchos hombres Y mujeres Ya vamos a terminar Ya vamos para el final Muchos hombres Y mujeres Han caído De la gracia Por no darle Gloria y honra Al que se la merece A Dios Le han dado lugar A la arrogancia Al orgullo A la altivez Han pensado Que Dios Camina con ellos Y no le han dado El lugar a Dios Para que Él Se lleve Toda la gloria Si vamos al libro De Génesis Capítulo 5 Está hablando De la genealogía Desde Adán Quienes vienen Desde Adán Toda su genealogía Y aquí menciona Enoch Capítulo 5 Versículos 21 Al 24 Vamos a leer Hablar un poco De Enoch Dice Vivió Enoch 75 años Y engendró Perdón 65 años Y engendró A Matusalén Acuérdense que Matusalén Fue el hombre Más que ha vivido Más años En este mundo Casi vivió mil años Dice Y caminó Y caminó Enoch Con Dios Después que engendró A Matusalén 300 años Y engendró Hijos e hijas Y fueron todos los días De Enoch 365 años El 24 Caminó pues Enoch con Dios Y desapareció Porque le llevó Dios Vemos aquí A Enoch Siendo Él no murió Con muchos años Porque todos morían Después de los 600 años 500 años 400 años Él solamente duró Más de 300 Pero Dios Se lo quiso llevar Dios se lo llevó Porque era un hombre Dedicado a Dios El 100% Y si dejó Descendencia Dice ahí Que le nacieron Hijos e hijas Pero lo que voy Es que dice El versículo Este 24 Dice que Caminó pues Enoch con Dios Y desapareció Porque le llevó Dios Dice que Caminó Enoch Con Dios Una cosa es Que el hombre Camine con Dios Y otra cosa es Que Dios Camine con el hombre Y muchas de las veces Creemos que Dios Está con nosotros En vez de decir Yo camino con Dios Queremos que Dios Vaya con nosotros A donde nosotros queremos Y eso no trabaja así Y eso es lo que pasa En muchos ministros Hoy en día Que ellos creen Que Dios Está con ellos Y que Y que Todo lo que ellos hacen Dios lo aprueba Y hacen cada Torpeza Hacen cada cosa Que hacen Digo Yo me da hasta Cuando yo oigo Lo que en Youtube Lo que algunos dicen Digo Eso ya no tienen Temor de Dios Porque dicen Cada cosa Cada torpeza Que no glorifiquen a Dios Sino antes Antes ponen por el piso El ministerio El evangelio Con lo que dicen Y con lo que hacen Y todas creen Que Dios está con ellos Dicen Dios me usa Soy su siervo Soy su ungido Se creen bien grandes Delante de Dios Y creen que Todo lo que ellos hacen Es porque Dios lo aprueba No Hay personas Hay cosas que hace el hombre Que ya Dios No lo aprueba Pero ellos creen Que Dios lo aprueba Y ellos pueden hacer Lo que ellos quieren Porque Dios está con ellos No caminó con Dios No Dios con Enoch Acuérdense que nosotros Dependemos de Dios Y estamos en la voluntad De Dios Pero cuando queremos Hacer cosas En contra de la Biblia Ya no es Dios Somos nosotros En la carne Todo lo que hagamos nosotros Tiene que ser pesado Por la palabra de Dios Cuando ya no está La palabra de Dios Conforme a lo que Estamos haciendo Ya somos nosotros Haciendo las cosas En la carne Y ya no glorificamos a Dios Sino ya nos hacemos Hacemos grande en nosotros Porque decimos que Dios Está con nosotros Y que Dios nos respalda No Dios ya nos respalda Cuando uno está fuera De la voluntad de Dios Pero como ya tienen Un hombre Ya tienen Una persona ya distinguida Y a la gente Les cree Las congregaciones Les creen Y como no tienen No tienen conocimiento De la palabra Creen todo lo que les dicen Y dicen que todos Dios se los dijo Cuando una persona Dice muchas veces Dios me dijo Dios me dijo Ese hombre está mintiendo Hermano Porque Dios No habla todos los días Al hombre Cuando uno está carnal La palabra de Dios Si nos habla La palabra de Dios Si nos dice Pero cuando dice Dios me habló Dios me dijo No les crean ¿Cuántos no han dado Profecías por ahí Hasta en Youtube Y no salen ciertas Porque es en la carne Son ellos mismos Y van a ver Si Dios Y piensan que Dios Le van a atinar Para si le atinan Dicen Dios me usó Dios me había dicho Dios me había enseñado Pero ni le atinan Hermano Entonces quedan en vergüenza La única que no falla Es la palabra de Dios Esta si no falla Lo que digamos nosotros Acá afuera De que Dios me enseñó Y Dios me dijo A veces son sueños hermano Que la gente sueñe Y ya creen que los sueños Que sueñan todos son de Dios No Hay sueños que son de la carne Imagínense Si yo me dejara llevar Por todos los sueños No pues Ya de ser Olvídese Hay sueños que son de la carne Hay sueños que son de Dios Hay sueños que son espirituales Como el que sueño Que soñó un abucodonosor Pero hay consecuencias también Pero hay veces Que son cosas de la carne Y uno se deja llevar Por la carne Y ahí es donde No glorificamos a Dios Porque hacemos torpezas Y después todavía decimos Es Dios No es Dios Cuando ya la palabra de Dios No nos respalda Ya es el hombre Haciendo sus cosas A su conveniencia Porque le quiere sacar provecho A su ministerio A su llamado Que si Puede ser que Dios Dios nos da dones Dios nos da dones Dios nos llama Pero a veces Uno se pone Antes que Dios Y uno hace las cosas Para uno Y no para Dios Como le pasó Al rey Salomón Tenemos que tener Mucho cuidado Y siempre darle la gloria a Dios De lo contrario No lo honramos Eso es lo que pasa Eso es lo que ha pasado En los últimos días Yo aquí escribí Que muchos hombres y mujeres Han llegado a ser Tan populares Y tan famosos Que afirman con sus palabras Dios está conmigo Soy su siervo Dios me ha dado la autoridad Soy su ungido Como si Dios Escogiera solamente A ciertas personas A ciertos hombres A ciertas mujeres Para ungirlos Pero lamentablemente Muchos fanáticos De ellos Les llegan a creer Porque no leen la Biblia Porque se dejan llevar Por todo lo que ellos dicen Aquí si lo que yo digo No está en la Biblia No me cree hermano Porque serían mentirosos Si yo digo cosas Que no están en la Biblia Y Dios me va a llamar A cuentas Dice el apóstol Pablo Perdón el apóstol Juan En la epístola Primera epístola Del apóstol Juan Capítulo 2 Versículos 20 y 21 Aquí el apóstol Juan Anduvo con Jesús Y él escribió Primera de Juan Segunda de Juan Y tercera de Juan Y aquí está hablando El apóstol Juan Acerca de la unción Porque esa Esa palabra de unción Se dice mucho por allí Y todos Hombres que se creen Muy grandes Y mujeres que se creen Grandes Dicen que tienen la unción Y creen que ellos Son los favoritos de Dios Y que Dios los ha escogido Con una unción especial Y la gente les cree Todo lo que ellos dicen Porque supuestamente Son especiales Para Dios Hermano Todos somos especiales Aquí no hay distinción Y le voy a Confirmar con estos versículos Que todos tenemos La unción del santo Aquí el apóstol Juan le está Escribiendo a la iglesia A la iglesia Somos todos nosotros Y todo aquel que es hijo de Dios Estas cartas Están dirigidas a la iglesia Dice Pero vosotros tenéis La unción del santo Y conocéis todas las cosas Aquí no se está dirigiendo Un pastor A un ministro A un evangelista Se está dirigiendo A una iglesia A nosotros mismos Cuando tú eres hijo de Dios Naciste de nuevo Dejaste el pecado Viste Ahora vives para Dios Tú tienes la unción del santo Según estos versículos Dice No se ha escrito Como si ignoraseis La verdad Sino porque la conocéis Y porque ninguna mentira Procede de la verdad Dice el otro versículo El 27 Dice Pero la unción Que vosotros recibisteis De él Permanece en vosotros Y no tenéis necesidad De que nadie os enseñe Así como la unción misma Os enseña Todas las cosas Y es verdadera Y no es mentira Según ella Os ha enseñado Permaneced En él Por eso hay personas Que creen que Ellos son los que tienen Las revelaciones de Dios Y que solamente ellos Son los únicos Que Dios escogió Para predicar este evangelio Y creen que ellos Tienen la verdad No, la unción Está en todos nosotros Tú mismo puedes ir a la Biblia Y pedir al Espíritu Santo Que te dé Iluminación Para entender la palabra Porque tú tienes La unción de Dios Es cierto que Dios Que Dios Hace llamados Dios llama maestros Prepara maestros Personas que enseñan La palabra Porque no todos Tienen el llamado Pero todos tenemos La unción Para discernir Que es bueno Y que es mentira Y que es verdad Todos tenemos la unción Según esos versículos Para que nadie se deje engañar Pero muchos no leen la Biblia Se dejan llevar Por lo que El ministro Donde están Desde la iglesia Donde están Les enseña Y no Todos tenemos que Escudriñar la palabra Para no ser engañados Porque esta palabra Es para todos No solo para los que predican Es para todo mundo El que quiera Conocer la verdad Entonces lamentablemente Hay mucho engaño En muchos ministros Que ya se creen grandes Por famosos Por lo que Ya han llegado a ser Y engañan al pueblo Y todo lo que ellos dicen Dicen que es Dios en ellos Pero muchas de las veces Ya son ellos mismos Debemos tener Debemos entender Hermanos Que ya no Estamos en la ley Donde Dios escogía Un rey En la ley Dios escogía Cuando Dios escogía Un rey Dios mandaba A un sacerdote Para que fuera Y le vaciara Un pomo de aceite En aquel tiempo Era un cuerno Como Samuel Era un sacerdote De Dios Y Dios escogía Un rey Como cuando escogía A David Le dijo A Samuel Ve Lleve Llene el cuerno De aceite Y ve Y ungeme a David Porque ya Esaú Ha sido desechado Y ahora Tengo a David Que es el que lo va A sustituir Y ve Y un gemelo Y fue Y donde estuvo Por allá Cuidando las ovejas Derramó ese cuerno De aceite Lo bañó de aceite Y ya quedó ungido Así era en la ley Ahora no hermanos Ahora esta no tiene que venir A vaciarme un pomo de aceite A mí Para decir que soy el ungido De Dios No Porque el llamado Lo hace Dios En aquellos tiempos Era así Era con aceite Porque era en la ley Acuérdense que el Espíritu Santo Todavía no estaba Ahora es el Espíritu Santo El que nos Nos guía Y así era En ese tiempo Y ya se le llamaba El ungido El que Dios Ungía Era el ungido Era el rey Y si era un profeta También Dios le decía Úngeme a aquel profeta Porque ese va a ser Mi profeta Que yo voy a hablar Por medio de él Y eran personas especiales Que Dios escogía Para ciertos llamados Pero ahora no hermanos Ahora como dice El apóstol Juan Ahora Tenemos la opción Del santo Y conocemos todas las cosas Porque todas las cosas Ya están reveladas En la palabra En aquel tiempo Los profetas Hablaban por medio Dios habla por medio De los profetas Lo que Dios quería Que hicieran Pero ahora ya tenemos Toda la palabra escrita Ya todo está revelado Ya solamente hay que Vivirla Y es lo que estamos haciendo Tratando de vivirla A como Dios nos ayuda Entonces Esos tiempos ya se acabaron Ya estamos en la gracia Ahora en la gracia Todos somos iguales Tenemos diferente llamado Escribí más Pero ya voy a terminar Tenemos diferente llamado Hay pastores Hay evangelistas Hay maestros Hay profetas Todavía hay Hay los ministerios Y los que ayudan En la obra de Dios Pero no es que sean especiales Es que es un llamado Que Dios les ha hecho Les ha dado Dios un don Nos ha dado un don Un talento Un don que Dios nos ha dado Especial a cada A cada uno de los que Ejercemos un trabajo En la iglesia Para ejercer Una labor Para Para el Para guiar al pueblo Para guiar al rebaño Pero ya todos Somos iguales Delante de Dios Nadie vale más que nadie Nadie Somos más especiales Que nadie Porque hay quienes Piensan que como son Los pastores Creen que se merecen Lo mejor Creen que se merecen Las mejores comodidades Creen que se merecen Todo lo mejor Que ofrece este mundo Y todo lo que la carne Quiere Pero eso es mentira Delante de Dios Todos somos iguales Los apóstoles Anduvieron de aquí Para allá Siendo perseguidos No tenían una casa No tenían una mansión No tenían un carro Ni un burro tenían Ni un caballo tenían Los perseguían Andaban caminando Corriendo Escapándose Del gobierno Que los perseguía Y de los religiosos Y hoy en día Todo mundo Quiere hacerse grande Quiere tener Lo mejor Porque son los siervos De Dios Son los ungidos Y Dios les ha hecho Un llamado especial Y se cree más Que todo mundo Y no glorifican a Dios Así con eso Sino que antes Están vituperando El evangelio Porque se están Haciendo más grandes Que todos los demás Y dicen Dios está conmigo Y lo que yo diga Se va a cumplir No es cierto hermanos Se hace la voluntad De Dios En lo que Dios Nos ha llamado Y ellos dicen Que Dios Está con ellos Pero Enoch Caminó con Dios Ellos dicen Que Dios Está con ellos Y como que ellos Como que Dios Les va a obedecer A ellos Todo lo que ellos Digan Como que Dios Les va a obedecer No Enoch Caminó con Dios No Dios Con Enoch Una cosa es Que tú camines Con Dios Y otra cosa es Que Dios Camine contigo Y hay un versículo Que dice en la Biblia Si tu presencia No fuera conmigo No voy a ir Y de ese versículo Se agarra Dios va conmigo Donde quiera que yo vaya No Tenemos que ir con Dios No Él con nosotros Y nosotros con Él Porque dice el Señor Jesús Que cada quien Cargue su cruz Y siga a Cristo No dice cada quien Cargue su cruz Y yo lo voy a seguir A donde vaya No Son dos cosas Muy diferentes Una cosa es que Dios Vaya con ti Y otra cosa es que tú Vayas con Dios Es como si yo Digo Yo tengo un plan Y mi plan es Digamos Irme a otro estado Y si Dios no quiere Que yo me vaya a otro estado Pero yo quiero Que Dios vaya conmigo Eso no es así Porque Dios me tiene aquí En un rebaño Como pastoreando Y al decir Que yo me voy Para cierto lugar Y Dios va a ir conmigo Porque yo voy Para cierto lugar No hermanos Ya no me mando yo Ya tengo que yo estar Dirigido por Dios Para hacer su voluntad No mi voluntad Porque entonces Se hace un desastre Entonces se acaba El llamado Porque ya no es Dios Sino ya son Nuestros impulsos Hace años atrás Y con esto termino Porque ya es hora Cuando nosotros Nos convertimos a Cristo Había una iglesia Ya rumbo a la salida A Miami Allá por la 41 Yendo para Miami Había una iglesia Que se movía Al poder de Dios Parece que en ese tiempo Había un poder de Dios Que se movía Y había muchas Sanidades Y había pasado muchas cosas En esa iglesia Una iglesia vivada Y después el pastor Dice que Dios Lo llamó para Georgia Dios me llama para Georgia Dice y todos los Que me quieran seguir Se deshizo la iglesia Hermanos Se llevó a todos Los que él quiso llevar Se los que lo siguieron Los que siguieron su visión Y se fue Y dejó la iglesia Ahí estuvo la iglesia El local Por años estuvo Allá abandonada Donde era una iglesia Donde supuestamente Se movía el poder de Dios Y duró años Ese local ahí Vacío Yo creo que no era Dios Porque Dios no obra así Usted cree que un día Yo les digo ¿Saben qué? Esto se acaba aquí Se cierre esto Y me voy para Otro lugar Y allá vamos a estar Si Dios no me llama Yo no lo puedo hacer Pero hay personas Que hacen las cosas A su manera Como ellos quieren A su conveniencia Y dicen Dios está conmigo Y Dios me guía No Tenemos que estar bien seguros Cuando es Dios Y Dios no es torpe Dios tampoco no es Un loco para Decir los traje aquí Ahora los voy a llevar Para allá Ahora de aquí Para allá Tráelos para uno y otro Dios no es así Uno tiene que conocer a Dios Y la palabra de Dios Nos revela quién es Dios Todo se hace en orden No a nuestra conveniencia No para satisfacer Una necesidad No porque yo me merezco Yo merezco Y yo necesito No Aquí es Dios Es el que hay que glorificar Con nuestros hechos Con estudiar y vivir Y que todo lo que hagamos Lo hagamos en orden Para glorificar a Dios De lo contrario Venimos a ser como los que Las historias que acabamos de leer Y viene juicio por aquellos Que están haciendo su propia voluntad En un ministerio En un llamado Y que no hacen la voluntad de Dios Sino sus propios gustos Sus propios deseos Conforme a la carne Y Dios no está contento Dios va a traer juicio tarde o temprano Y eso se lo aseguro Porque Dios no es tonto Pero a veces Dios Le da rienda suelta A aquellas personas Que se creen Que Dios está con ellos Hasta que después Les dé el jalón para atrás Y ahí es donde Se va a saber quién es quién Seamos humildes hermanos Y dependamos de Dios Y glorifiquemos a Dios En todo lo que hagamos Y Dios estará con nosotros Pero nosotros Vamos a seguir a Dios No es que Él nos va a seguir Si nosotros Lo vamos a seguir a Él Como Enoch Porque Él viene por su iglesia Y su iglesia Lo va a seguir Que tal si nos ponemos de pie Le damos gracias a Dios Por su palabra Pasen al altar Nos despedimos Y así con un canto Nos vamos a nuestros hogares Satisfechos por su palabra Que yo sé que el Señor Nos habló claramente Espero que Lo hayamos entendido todos Usted siga glorificando A Dios con su vida No se deje llevar Por cosas que otros hacen Porque cada quien Le va a dar cuentas a Dios Usted cuídese Usted Como dice el apóstol Pablo A Timoteo Cuídate de ti mismo Y de la doctrina Yo me tengo que cuidar De mí mismo Yo quisiera hacer muchas cosas En la carne Yo quisiera hacer cosas Que cualquier hombre Podría hacer en la carne Pero yo tengo que cuidar Mi testimonio Porque yo le voy a dar cuentas A Dios De mis actos Y de todo lo que Del llamado que el Señor Me haya hecho Yo le voy a dar cuentas a Dios Yo tengo que cuidar Mi testimonio Porque hay un rebaño Que proteger Adore a Dios Con este canto Le damos gracias a Dios En breve nos despedimos A nuestros hogares Al que está sentado en el trono Y al cordero Al que está sentado en el trono Y al cordero Aquí está sentado en el trono Y al cordero Al que está sentado en el trono Y al cordero Y al cordero Al que está sentado en el trono Y al cordero Y al cordero Al que está sentado en el trono Y al cordero Y al cordero Al bandero Y al cordero Y al cordero Y al cordero Y al cordero Para siempre Para siempre Para siempre Sí, señora, que sea toda la gloria Toda la honra por siempre, Señor Acuérdese, hermano Glorifique a Dios siempre Si usted se la pasa aún cantando estas alabanzas De adorar a Dios, de glorificar su nombre Usted va a tener en su mente En su corazón Que siempre hay que glorificarlo Que siempre hay que alabarlo Y mientras nos mantengamos así humillados El Señor va a estar contento Y el Señor estará con nosotros Y Él nos va a guiar a toda verdad Y no nos vamos a perder Y el Señor cuando venga por su pueblo Seremos levantados, hermanos Porque Dios está buscando una iglesia obediente Vamos a despedirnos Padre Santo, Padre bueno Nos despedimos No de tu presencia, sino de este lugar Llévanos con bien a nuestros hogares Gracias por las visitas, Señor Que has traído, Padre Esperemos que esta palabra Les haya penetrado Y que sigan llegando, Padre Los que puedan Así te pedimos, Señor Que nos lleves a nuestros hogares Quita todo tropiezo, Señor Que lleguemos con bien A nuestros hogares Y que tú sigas bendiciendo A tu pueblo Donde quiera El día de mañana Donde quiera que vayamos Que tu presencia esté con nosotros Pero que nosotros seamos obedientes A tu palabra A tu Santo Espíritu Te lo pedimos En el nombre de Jesús Llévanos con bien Amén Dios los bendiga Estamos despedidos Nos vemos aquí el miércoles A las siete y media Hacia adelante Amén 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 Gracias.